Y también a lo largo de esta pandemia, pues muchos negocios son los que han tenido que ser clausurados precisamente por incumplir el decreto que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas sin alimentos durante la emergencia sanitaria. La Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla colocó sellos de clausura en cinco establecimientos. Se trató de los restaurantes Bares Cartier y La Chayita, ubicados en las colonias San Rafael Poniente y Adolfo López Mateo, respectivamente, el bar Santo Remedio en la colonia El Mirador, La Botanita, bar instalado en Mayorazgo y un establecimiento sin nombre dedicado a la venta de alimentos en la colonia Bosques de San Sebastián. En estos lugares, además de la venta y consumo de alcohol, se encontraban reunidas hasta 50 personas por establecimiento. Hay que recordar que en la cuenta de Twitter, arroba Norma Aito, los ciudadanos pueden presentar sus quejas respecto a lugares que consideren están fuera de la norma. La Unidad de Norma Aito